¿Qué tal chavales? Se vienen nuevos cambios a nuestro amigo Sherat. Por un lado le van a añadir una cosa nueva en su pasiva y por otro después de 7 años le vuelven a hacer otros cambios en su definitiva, así que vamos a echarle un vistazo. Primero vamos con las estadísticas que básicamente le bajan el mana basic. Tenemos por aquí la pasiva que le aumentan el enfriamiento, pero fijaros que a partir de ahora cuando matemos a cualquier enemigo reduciremos 2 segundos el enfriamiento de la pasiva, por ejemplo matando súbditos o campeones. De esta forma podremos regenerar mucho más rápido el mana. Y ahora vamos con la definitiva que la última vez que la tocaron fue en el parche 6.9 que fue en 2016. Fijaros que el número máximo de proyectiles que vamos a poder tirar a partir de ahora pasa de 5 a 7. También fijaros que le bajan el daño tanto el base como el crecimiento del mismo, pero el daño a partir de ahora aumentará cada vez que golpeemos a un enemigo. La verdad es que golpear 7 veces seguidas a un campeón con la definitiva va a ser todo un logro, porque ya de por sí es bastante complicado. Estos cambios llegarán el 28 de junio. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.